Ya son las 7.50 minutos y a esta hora vamos a acercarnos al mundo de la música. Ya está listo Ony Acosta, para él y su invitado, un amigo de la casa. Un excelente día. Mora, buenos días para ti, gracias por tu presentación. También a ustedes, a mí los televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este momento de música de acá de martes en esta revista, buenos días. Hoy tengo la grata suerte de tener por acá a un viejo amigo y un grandísimo músico que estaba un poquito perdido de la frecuencia de acá de Buenos Días, aunque se levanta muy temprano, pero hacía tiempo que no... Me decía que quiero ir allá cuando tenga algo realmente concreto y que valga la pena. Ony Acosta. Gracias, hermano. Gracias a ti. Por venir. No, se me hace casi obligado porque yo soy de los que piensan que si hay una persona, un especialista en música en este país, en la televisión cubana, se llama Ony Acosta. Es una opinión muy personal, no sé si necesariamente el mundo la comparte, pero yo sí. Muchas gracias por eso de lo que... Polo, Polito, vas a hacer un concierto en apenas unos pocos días, que será un poco el cierre o será un poco, no será bastante el cierre de esta serie de conciertos que has venido haciendo en Bellas Artes. Cuéntanos, cuéntanos literarios. Sí. Hice un proyecto discográfico llamado Ante Tus Ojos, musicalizando poemas de poetas cubanos contemporáneos vivos, con excepción de Liceo Diego. Estos poetas son Fernández Retamar, Marilín Bóvez, Reina María Rodríguez, Elisa Soto, Miguel Barné, Nancy Morejón, Alex Pauside, Vladimir Zamora, Carilda Oliver, Reynaldo González y a ver si me queda... Ahí los tengo a todos. Bueno, Liceo Diego, que es el poeta. ¿Y qué ocurre? Es un proyecto que yo tenía desde hace 20 años atrás en Elisa como idea, hacer, y por fin lo llevé a cabo e hice un disco. ¿Y qué pasa? Como creo que la música actualmente va por otros derroteros, decidí, en vez de hacer un concierto único de lanzamiento del disco, que será mucho más adelante, ir haciendo conciertos pequeños cada mes. Lo hice uno en septiembre, en octubre, noviembre, diciembre, este enero, con dos poetas por cada vez, y esos poetas me permitieron a mí ir atemperando de qué se trataba mi propio proyecto. Yo lo descubrí en la medida también que ellos fueron estando allí. Y dándole promoción de manera, digamos... Indirecta. Sí, de manera indirecta y no, y sobre todo de manera paulatina a un proyecto tan complejo. Y que, bueno, va a tener su resumen en un lanzamiento, en un concierto muy grande que voy a ver en el Carlos Mar, este 16, sábado 16, el próximo sábado, con todo el Orquesta Sinfónica Nacional, en vez de con este formato pequeño dirigido por el maestro Pérez Mesa, y donde hay una serie de pianistas invitados, han estado invitados a Jaro López Núñez, Rolando Luna, Miguel Núñez, Aldito, lo vi por también. Aldito Gavilán, Jorgito Aragón, ha estado Roberto Calcacet, Ulises Hernández, o sea, en fin, ha sido una constelación enorme de tremendos pianistas, todos invitados por cada vez, y ahora voy a poder reunir a algunos de ellos en el Carlos Mar, y haga un gran concierto con toda la Orquesta Sinfónica. Estamos viendo, bueno, imágenes, gracias por supuesto a tu colaboración, imágenes de todos estos poetas, ahí está Alex, ahí está Vladimir, Reina María Estuborita, bueno, en fin, todos estos grandes que has mencionado. ¿Tú has musicalizado o lo has puesto música? Me han dicho. Bueno, creo que se ve mejor decir eso. ¿A textos, a poemas de cada uno de ellos? Sí, sí. ¿Inéditos? O sea, son poemas que ninguno estaba musicalizado, por supuesto. Ellos no recuerdan estos poemas, son posiblemente, en muchos casos son los primeros poemas que ellos hicieron. Incluso yo tenía que llevarle los poemas porque no los tienen ni siquiera registrados en sus casas. Y yo precisamente me enfoqué y le di la selección a Lisa Soto y a Reina Madera, bueno, en este caso a Lisa Soto, que fue la que también está en esta compilación, y de escoger poemas que aparentemente fueran intrascendentales y hacerle música a estos poemas. Fue lo que sucedió. Realmente fue un trabajo muy difícil de dos años. Realmente ya no estoy viendo muy bien, y es porque estuve dos años en la computadora, todas sus horas, y dos minutos sentados, haciendo los arreglos, las orquestaciones, bajo la orquesta Sinfonia, que es una cosa muy compleja. Eso también lo hiciste tú mismo. Yo mismo. ¿Qué pasa? Yo tengo un dominio muy grande del mundo de la tecnología MIDI y del mundo de las computadoras, y me centré en aprender un poquito más, y bueno, hice las orquestaciones y los arreglos para, pensando más bien, hoy se ven como orquestaciones y arreglos. Resultaron ser eso, pero yo estaba enfrentándome a, voy a ponerle un violín, ahora un segundo violín, ahora una viola. Bueno, ¿y por qué no le pongo una marimba y un vibráforo? Bueno, voy a ponerle un campanólogo. Bueno, entonces vamos a usar percusión cubana y percusión menor, y un piano, y por qué no, entonces unas maderas y unos obóis. Y empezaste a armar. Y entonces cuando vine a ver, ya tenía una orquestación, tenía la orquesta Sinfonia Completa en pleno como proyecto, y eso es lo que voy a defender este sábado 16, repito, a las 9 de la noche en el Teatro Carlos Mar, con la dirección, por supuesto, del maestro Pérez Mesa, que fue quien grabó conmigo el disco, y con una serie de pianistas y invitados, donde vuelve a repetir Rolando Luna, vuelve a estar Alejandro Falcón, va a estar Miguel Ángel de Armas, Carla, Vanconzalza, va a estar Carla, con un apellido muy raro, que es la profesora de mi hijo de piano, pero nunca se me acuerdo de su apellido, va a estar el maestro Aldito López Gavilán otra vez, y bueno, una serie de grandes pianistas, Emilio Morales, va a estar también con nosotros, va a estar Pacheco, Pachequito, es muy importante. Oye, ahorita, bueno, hablaste de Pérez Mesa, del maestro Pérez Mesa, director de la Acuesta Sinfónica Nacional, vimos en el collage, una orquesta de cámaras, o sea, las cuerdas, y bueno, algunos, los invitados pianistas, pero las cuerdas, sobre todo la orquesta sinfónica, en el disco y en el concierto, es el mismo formato cameral, con la orquesta completa. Es muy importante y muy justiciero decir que Miguelito Núñez, que es como una especie de duende que aparece en los proyectos míos, macros, esos que son muy graves, fue la persona que yo, en la que yo deposité la confianza para dirigir de manera ejecutiva, la grabación en el estudio, o sea, Miguelito fue el productor ejecutivo, en el estudio del, no fue la reglista, pero aportó muchísimo, y salvó el disco, porque muchas de las partituras mías iban con muchos problemas, no ser músico, y entonces le daba algunas soluciones, algunos caminos, y sobre todo, transcribía de manera ahí casi urgente las ideas mías, y entonces Miguelito Núñez también estuvo invitado en este concierto, que di yo en Bellas Artes, ya para cerrar, fue un regalo maravilloso, porque él no podía estar, no estuvo, tenía que estar en todo, no estuvo en ninguno, y estuvo en el desierre, en donde había que ser el Liceo Diego, que es un poema que a mí me gusta mucho, y de lo más importante, y bueno, realmente para mí fue un regalo tremendo, no voy a poder estar a Miguelito Núñez, pero ya dejó su impronta ahí. Claro, el disco, el disco en qué estado está, ya está en fábrica. El disco va a estar para fábrica en un par de meses, y es un, también debo decir, le estoy muy agradecido a Colibrí, pero no vamos a hacer el lanzamiento del disco en el Carlos Mar, vamos a hacer el resumen del concierto literario, ante tus ojos, y el lanzamiento del disco será más adelante. Claro, ya cuando salga el programa, esto por supuesto, Polito, dentro de las, digamos, las actividades, o el pretexto de la Feria del Liceo. Es muy importante, sí, es muy importante, yo he estado muy apoyado por el ICL, y bueno, realmente va a ser en el marco de la Feria Internacional del Libro, y también es extremadamente importante que la gente sepa que este disco va a estar ya, en la calle, dentro de muy poco. Qué bueno, te felicito, te agradezco muchísimo que hayas estado por acá, ya lo saben amigos, este concierto único, este sábado 16, en el Carlos Mar, aquí, Polito y Bañez, con todos estos invitados, a la Orquesta Sinfónica, y otros grandes pianistas, a los cuales él ha mencionado. Hasta un próximo encuentro, y muy buenos días. Gracias a Oni, por este acercamiento a la música en este espacio, también a Polito, amigo, como decía, de la casa, por estar con nosotros, bien temprano, en esta mañana. ¡Gracias!